¿Cuál es la pregunta? ¿En qué sentido? Que tú saliste con un muchacho un par de veces Te pichan No retuviste Ya lo dije en la pichan Y entonces tú sales con un muchacho Dos o tres veces, quizás tú estás medio Eso puede pasar Y el tipo hace así, mira, pan, te bloquea O tú le escribes un día Y él te responde en la noche Estoy complicado, te llamo después Exactamente Lo estoy pensando, espérate No, pero lo estoy pensando Usted sabe que una vez me pasó ¿Quién pasó eso? En tu historia, ¿qué fue lo que te pasó? Pero cercano No, 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 para nada Para nada, fue hace mucho tiempo Mira, me pasó una vez Que el pana estaba en una bradera y cosas A mí lo que me cura aquel pana, don Ochi Porque eso es lo que me quiso Eso fue lo que hirió mi ego Todavía tiene un dolor, todavía No, de verdad hirió mi ego Lo siento Porque el pana No era muy agraciado de belleza Tenía su piquete Tenía un muy buen sex appeal Era gracioso Era exótico, era exótico Pero él no era muy bonito, ¿no? No era lindo No era lindo ¿Y qué pasó? Y yo dije, conchale El pana me cae bien, es nice Como que vamos a un corito Vamos a ver qué sucede Un corito, un corito Un corito, una chichita A ver qué es lo que es para conocerlo Hoy Vuelve en modo cotice Como va para allá Como que permiso Y dije, tú sabes que lindo Va para allá tú, hablamos mal Porque yo como que no Pero, pero, ¿qué pasó? Llegaron a salir Sí, salimos una vez Salimos una vez ¿Se besaron? No Sin besos Sin besos Yo la primera cita no ando repartiendo Igual a tu beso No, no es información Pero se compartió de manera agradable Se compartió de manera agradable Se compartió Lo curamos muchísimo Muchachos Y cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac ¿Pero en cuál siente que tú? Cuac, cuac, cuac Permiso Pero es que entregue esa hoja Entregue esa hoja Entonces, como Pero salieron cuántas veces Dos o tres veces Salimos como dos veces Dos veces Entonces ¿Dónde fue el momento? Ah, pero fue una inversión ¿Y este paribuano? ¿Dónde fue el momento? ¿Dónde fue el momento? ¿Dónde fue el momento? Después de la segunda cita Ajá ¿Tú le escribiste? No, no, no Pasó una semana O sea Y seguimos hablando Y después de la semana siguiente De la cita Como que se desapareció Se desencantó Pero no lo besabiste Y yo, oh, y yo Ah, fue uno y tú Vale la pena, madre Vale la pena Discúlpame Y yo fue uno y tú ¿Qué es lo que? Ah, bien Y yo, cuéntame y todo Bien Chili No lo besaste Y yo Pasó algo No, no, nada Y yo Él era un buen partido Ah, bueno, pues también Pues va Y entonces lo que me cura es Porque que oiga como la cosa Pasan los años La chamaquita se puso dura Ay Se puso la mella La mella, ¿verdad? A la mella La mella Sí O la perdida Te tiró uno a la perdida O la perdida Pero tú estás linda, cariño Corajón Corajón ¿Y qué te le dijiste? Y yo, eh What? I don't understand ¿Quién eres? No te conozco ¿Quién eres? Claro Porque es que quieren Uno no es por nada No es por nada Pero uno es bacanería ¿Tú entiendes? Y usted no da su tiempo Cuando el viejo Cuando el viejo El viejo hombre Profesor era descarado No, no, pero no ¿Qué como descarado? Era su una vez El viejo hombre ¿A usted lo remontaron alguna vez? No, porque a los hombres Profesores El día a día Acuérdate que nosotros El viejo hombre Tiene una teoría ¿Cuál es? Que yo nunca perdía Yo empataba o ganaba Claro ¿Y entonces? Y nada Uno, profesor Siempre, ¿qué tenemos? Y uno de repente Profesor Yo un día estoy Que ya iba a formar Hice un asunto Y de repente Vienes de atrás para atrás Y yo escribo temprano Un buenos días Y suelto Porque ya era Suelto Al lado de uno Tú dices ¿Qué te apoya ¿Qué te apoya Haciendo? Espérate, espérate Y yo veo Que estoy un dos de la tarde Y uno escribe Y yo Cuando yo reacciono Y yo Pero vea Capo Era una intensidad No porque tú sabes Que es una intensidad Claro Y tú de amor Espérate ¿Cómo es? Y yo Porque lo que comienzo Yo a ponerme rápido Yo mismo ya Porque ¿Y a qué hora era la cita? Se supone que uno Dice que uno sí Dice que uno es un trabajo garantizado Si no le devolvemos su dinero Y si no le devolvemos su dinero Ay, espérate Y yo Pero a mí Creo que no está bien Pero eso Después a lo último Me dijo No, ¿qué? No, na No, na Tú me agradas mucho Pero no el mismo día Como a los dos días Yo te miro con otros ojos Me dejó con esa incertidumbre Yo hasta le puse en una ¿Tú crees que es justo? ¡Un tucra que es justo! ¡Ay! ¡Ay! Entonces, oye la que me... Oiga la que he traído, mochi Oiga la que he traído No estoy lista para una relación ¿Comiste? No, no Perdida Hola, cariño ¿Comiste? Ah, comiste Es que eso murió No, no has comido, mi amor Que no, que claro Eso no ha morido Mira, dame un momento ¡Vala, tío! Era un problema grande Entonces Es que Es de los dos lados Es de allá Para caer aquí para allá Ya ¿Y a ustedes, chiquis? ¿Me han sacado los pies? Sí, eso es como Tú me das, yo te doy ¿Un garonero? Sí, pero oígame algo Oye, me traelo para la era moderna Déjeme, déjeme traerlo para acá Para estos códigos de ahora Sí, déjeme traerlo para los códigos de ahora Ajá Mira lo que dice el amor Que no, que es la tercera salida Oiga ahora Pégate un poquito más Pégate un poquito más No Vamos Nosotros Sacamos un presupuesto Oiga lo que hay detrás de cámara Nosotros sacamos un presupuesto Y decimos Hay dos Tres salidas Vamos a invertir Mil dólares Dos mil dólares No podemos esperar tanto De que Así, así Entonces Oiga la dura No papi, porque ese es el problema Yo pago lo mío Si tengo un problema Yo pago lo tuyo Oye Oye No Ese soy yo Espérate Oiga lo que me pasó a mí Invito a una dama A un bocadillo A un bocadillo Sí, porque Aquí a mí me sale caro Intentarlo Conocer gente Son 500 dólares Cualquier cena Ajá Lo invito A bien Vamos a conocernos Chévere Entre risas Y risas Y risas Uno va tentando A ver cómo es que está la cosa Un típico Y uno dice Bueno Esta es una salida Este dos Y así Estamos hablando Y todo chévere Y mucha risa Y todo esto En la hora del cierre Sí, porque que ya Después de dos tragos En la hora del cierre Me dijo Mira El problema no eres tú Soy yo Ah, pues eso vive todavía Sí, eso vive El problema no eres tú Soy yo Es que yo te miro a ti Con otros ojos Y yo por dentro de mí Para la mitad Pero muchacha ¿De dónde? Para la mitad ¿Por qué te comiste mi cena? Para la mitad ¿Por qué te bebiste mi romo? Yo te miro a ti con ojos De amistad Hay mujeres que agusan No Es verdad Hay mujeres que abusan con eso Yo no se lo voy a negar Es cierto Pero te voy a decir una vaina Cariño Las cosas O sea Yo doy Cuando él me dice En qué cita No, no Si a mí me nació En la primera cita Pues me nació Pero yo no puedo tener No te tomarán en serio Discúlpame Yo no puedo tomar Pero déjame hablar lindo Me tiene bloqueado Pero yo lo que digo es Que yo no puedo estar con un force Ay Me invito a cenar Y entonces le doy un besito No, no Es que eso me tiene que nacer Si me nació Tú fluyes Vamos allá Pero si no coge los ojos Hay una estadística Ya los hombres lo están conquistando Yo sé Sí, sí Lo que pasa es lo que pasa Que ahora es más claro Es más claro el asunto Antes el hombre divariaba mucho Y mareaba mucho Ahora es más claro Es que está caro Hay una estadística que dice Que el 75% de las mujeres latinas Aceptan invitaciones Para comer solamente ¿Qué? Para comer solamente Si es que le guste el hombre Y qué hambre es esto Y yo le digo a mi hija de 17 años No salgas cuando tú seas grande Con un hombre que no te guste ¿Para qué? ¿Por qué tiene que salir? Claro Recuerda la historia De la chica de Europa Que recolectó 200 y pico de cena En meses Solamente conocía gente Sí, sí Por Tinder Para que le invitaran a cenar Entonces oye ¿Qué me pasó a mí? Yo tenía una persona Que era casada Eso abuso psicológico Oye, oye Yo tenía una muchacha Que era casada ¿Está con tu mujer? Hace un tiempo Muy largo El viejo hombre El viejo hombre Y entonces Yo cometí el error Del pan caliente ¿Cuál es el error Del pan caliente? Las mujeres casadas Atención los tigres No es que lo hagan Pero bueno Si lo están haciendo Las mujeres casadas Son como el pan caliente Hay que comerse en el momento Porque una mujer casada Decide estar contigo Y pegar un cuernito O ser infiel Ya son las 8 Ser infiel Si tú Diste mucho rodeo Y dejaste que amaneciera Cuatro malas Y dejaste aquí Para hacer el cuento Déjenme salir el camino Déjenme salir el camino Déjenme salir el camino Para fluir Para fluir Sí, sí Estamos cohibidos Vale Yo tengo un testimonio Yo tengo un testimonio aguantado Esperando que se vaya Concho, sí Gracias, Valeria Vale Gracias, Valeria Gracias, Valeria Yo tengo un testimonio aguantado Por prudencia Si tú vas a salir Con una mujer casada Y tú la dejaste amanecer Y no hiciste nada Posiblemente el otro día O te bloquea O te dice Amigo Yo creo que Debo pedirte perdón Por lo que iba a pasar La mujer casada Por cualquier razón Porque se siente mal Por el despecho Te da cuatro malas Es un día Es un día Es un día Venga, next Pero si tú no aprovechaste ese día El otro día Se arrepiente Se arregló con el marido Y no fue darle mucha larga A la noche El hijo hombre Lo que nunca aceptaba Profesor ¿Al qué? Dije que se pasaran de trago Las mujeres Dije que los primeros días Dije que después un beso Dije que se lo venga a culpar al alcohol No, no, no Conciente Siempre como el lápiz Como el lápiz Claro No, y dentro de eso De la mujer casada Y la noche Y la cita La noche tampoco puede ser muy extendida No De casada Tiene compromiso Hay que saber Que tú vas a beber Con una mujer casada Aló, buenas No, pero no fomenten Buenas 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 Aló, buenas Dime ¿Qué te han sacado los pies? Buenas 809-540-16 Buenas Aló, Jorge Sí Oye 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 Esto me pasó La chamaca la conocí Me da el teléfono Muy bien ¿Verdad? Hoy Dije abajo De dónde vive Código por su casa Me dice Espérate En un parquecito Que hay Me para del parquecito Bien Le digo Pero vamos a salir Me dice Espérate ahí Ok Después Ahí se pone a hablar conmigo Pero me despacha Que no se siente bien Para salir ese día Digo Yo ¿Está bien? Pero me dice Ah Que yo quiero una resalga ¿Está bien? Toma mil Para una resalga Oye Con una resalga Ajá Entreguada Oye La llamo al otro día ¿Cómo es? La llamo al otro día Y le digo Me dice Escúchale Yo te quiero decir algo Pero yo no Yo no Yo no soy así Digo No pero está bien Dime Yo quiero No Que si Ok Creo que Uno Tennis No sé Uno Air Force Air Force Digo yo Ok Está bien Pero vamos a salir Me dice No Tuvieron el mismo parquecito Me da los cuartos Y Habrá morito otra vez Yo Está bien Y fui yo Que se hacía los pies Ah pero te Es que entrego alante Yo sé Exactamente Entrego alante Pero los mordieron heavy Sí Los mordieron heavy No pero el regaló Alú El los regaló Los regaló Claro Y una recalga de mil No sé lo que una recalga de mil Pero una recalga de mil En claro te aplaudo Bla 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 Madre dios Buenas Y todavía te mueves Hay mujeres Un iPhone jazz Y una recalga de mil Alú buenas Wow Buenas Buenas Alú buenas Alú buenas Hay mujeres de estos tipos Jorge Dime Es que en estos tiempos En verdad el hombre Es que tiene que Sacaría Ferreira En su momento Claro Porque la experiencia Yo aprendí lo siguiente Yo le hago un time A una tipa Le monto Una Le doy seguimiento Pero te cobran Hasta la llamada En algún momento Yo tengo una misión Yo soy débil Con las mujeres Que tienen niñas O niños Pero y por qué Porque ya Porque ya son míos Ah Claro Entonces El llamar Como tú estás Aquesto que lo otro Ok La primera salida Espléndida La segunda Suelto Gato Invierto Ya yo estoy sacando Y cotizando Que la tipa Al final Tiene que flogar Porque no se suco Ok Jochi Me tiró al percueso ¿Te acuerdas Aquella que tuvo Que hacerle un préstamo De mi dinero Y luego Que con todo su negocio Me sacó los pies Yo tengo mala suerte Con eso Como aprendí de eso Lo chapi Que hice Sacar pie Sacó pie Se perdió por una semana Y luego le dije Oye Donde pasaste tu zafra Pasa tu tiempo muerto Oh No hay mala suerte En el amor No hay mala suerte En el amor Es mala elección Sí, claro Porque ese hombre Que está hablando ahí Tiene como 50 años Con el perdón No, no, no Tiene algunos 50 años El hombre que quiere conquistar Una mujer De hace un tiempo Y ni siquiera Le tira para la boca Señores ¿Cómo es? Está hablando la voz De la experiencia ¿Quién fue? ¿Quién es que te ha hablado? El hombre No el viejo Digo a Tassio ¿Qué está hablando? Usted tiraba para la boca Pero no es el primer día ¿Y cuándo está hablando? No, no, no ¿Quién es que te ha hablado? Todo iba fluyendo Jimmy Suága ¿Es que te ha hablado? No, pero es que acuérdate Que uno tiene que dejarla tranquila Te cotizaba Y nunca mostrar un interés De que desesperamiento No, profesor Estos tigueres están botando Un desesperamiento De que no Y eso no bota Ya yo llevo tanto abajo Es muy bueno Hablarnos de la bonanza Claro Y cuando usted le dice A un mecánico Que sale un sábado A las 6 de la tarde Se buscó 5 mil pesos Que haga dos salidas Con la amor No con la amor Es con quien sea Pero mi amor Eso es usted Que rico Mi hermano Pero no es eso Profesor El tema es que usted Tiene que romper Una sabana Si lo que saliera Eso es lo que usted hacía Pero las mujeres de hoy No cogen eso Perdón Hablo de las mujeres Que están en salida Porque hay mujeres buenas Que tú le invitas a salir Si yo En el avejero Ah no Porque yo tenía una misión Había que querer mi orgánico Exactamente Eso es lo que pasa Orgánico No se puede sentir chapeado No Yo estoy invisto Invisto en qué A nivel mundial 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 Buenas noches Si eso es Jorge Yo será un filófoco Como dice Un filófoco ¿Por qué? No pero Yo mucho enfriar Una mujer casada Y ya tú supiste O sea que Que tú dejaste enfriar Una mujer casada Y no La de enfriar La de enfriar Ese mismo día Al otro día Se arreglo con el marido Claro Ese mismo día No fomenten No fomenten eso Pero eso pasa No es que lo hagan Es que eso pasa Eso pasa Eso pasa Cállate con eso Cuando yo te digo Que los hombres Deñan al mercado Es que los hombres De estúpido ahora mismo Conocen a una muchacha Y sin salir con ella Le compran un teléfono Y que mire mami Para yo llamarte Porque no tienen autoestima Ni cotorra Ni cotorra Y no quieren conquistar A la mujer por lo que son Si no por lo que tienen Tú tienes cotorra Al millón Porque lo primero Que yo le pongo la mano En el hombre Le digo Mi amor El factor tiempo No es relevante Entre nosotros Todo lo que pueda pasar Déjalo fluir Le metí un factor tiempo Claro El tiempo solo es un factor Pero a usted lo multan A usted lo multan Es que mira lo que pasa Caminar Usted le dice El factor tiempo No deje que el factor tiempo Entorpezca nuestra relación Deja que fluya Chique Claro Bueno chique Si Tú me salgas Como un factor tiempo Yo le digo Mira lindo El factor tiempo Vete y búscalo Es que mira lo que pasa No porque Pero a favor tuyo Es que a favor tuyo Cuando él te dice Mira yo no estoy desesperado No Entonces hay un trabajo Antes de Hablando de la entrega Ajá La entrega te pone Dos calles antes Yo entrego A mi no es ni que pedirme Yo estoy entregando De una vez De volada Si El papá del niño mío No aparece Claro Porque es que Las mujeres tienen que tener Un temor De perderte Hasta de conocerte Tienen que tener un temor Ajá Si dice Wow Pero no No nos hemos dado Un beso Y ya Me entregó esto Me entregó No Es que tú me tienes Mala costumbre Un detalle Yo lo respeto No espérate Yo lo respeto Hay tipos de regalos No un teléfono Eso oye demasiado Pero por ejemplo Un regalito Como pudiera ser Como que Un detallito Una cadenita Una cadenita Oye 20 mil 30 mil Hay cadena De 2 mil pesos ¿De dónde? ¿De dónde está? De níquel Ah pero Ah pero es de níquel No es de oro Es de níquel Ah pero usted se va Por oro Es caramina Una pandorita De esa No puedo dar Un baño Una pandorita Un baño ¿Un baño de qué? Un baño de oro Sí ¿Qué se usa? ¿Qué se usa? ¿Qué se usa? Hay mucho cocote verde Mi amor Por eso era mi Mira Cocote verde Yo porque no quiero Tiene una gente Para el mejor lugar Para conocer a una mujer Cuando usted no quiere gastar Y conocerla de verdad Es un café ¿Qué es un café? Un café Son 200 pesos Vamos a tomarnos Un café Lógico Tiene que tener Cotorra Para hablar con esa tipa En una plaza En un café O el pleito está casado Vamos a hablar Yo no era de café No 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 me gustan tanto Los cafés Danza contemporánea Vamos a pasar Un capuchillo Ahí toma Y que danza contemporánea Danza contemporánea Sí Vámonos Hablamos ¿Quién te ha hablado? No Hay mujeres que quieren hablar No me hablen al oído Ahí con la música Siempre explico ¿Cómo? Claro Claro Hay mujeres que quieren hablar Buenas Que tienen los suyos Buenas Vamos a darme un café De Boston Dígame Boston Yo sé Mira Esto fue un pana Fue un pana Primeramente No se puede estar hablando Mucho tampoco Ajá Tienen el anillo Cero habladera No no se habla mucho Eso es caliente Ajá Yo no estaba en esto No, no Es que tenéis Muchachos Eso es el mismo No profesores Hay que tener Demasiada cotorra ¿Qué tantos temas Que uno va a tener Hay mujeres maestro Mire Que tienen los suyos Que están posicionadas Que quieren conversar contigo A ver que tú tienes A cotorra limpia O sea no de dinero Sino quién tú eres A cotorra limpia Si tú no hablas Y tú convences hablando Usted no va por ahí Aló Buenas Buenas Mi hermano ¿Cómo tú estás? Vamos bien mi hermano Mira No es para salirme Tiene algo breve Que te quiero decir Ocho Y me disculpo Dale Ego Que te ha hablado Oñonguito mío Bueno Óyeme Óyeme algo Te voy a decir algo De el discurso Que tú no sabías Ajá El discurso Era hermano Mejizo Sí Pero Pero lo dijimos Que cuando nació Murió Pero era mejizo Dentro del discurso ¿Qué coño Mató una mujer? Mató un amante Mi líder Así no Mi líder Ay no Para atrás Otra vez Buenas Buenas El tema La mujer La mujer La mujer que quiera Algo conmigo Tiene que presentarse Primero ¿Cómo así? ¿Cómo así? O si no No hay nada ¿Pero cómo así? Pues soy yo Que me tengo que valorar Oye ¿Qué es lo que se valora? Soy yo Que me doy valor Tiene que haber algo Para mí primero Pablo Rubirosa Guau El lover El lover El lover El lover Guau Yo me imagino Que entre tú Entre tú y William Levin Hay como 500 dólares De diferencia A costorra limpia No sé A costorra limpia No sé con qué Saludos 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 Buenas noches Para todos La verdad No se puede estar Permitiendo esa sinvergüenza Ahorita El de ahorita Dice que Every friendly Decía Thank you Sin embargo El que respondió Que se ayudó El con él Aló buena Ay Aló buena Aló buena Buenas Que lo que Gocheta Que lo guapa Que lo guapa La película La película La película Dime tú Que te lavo más fina Aló buena José Luis Hermano Soy aquel más duro En eso De sacándolo pie Era mi difunto Hermano El profesor Ah no me diga Pobro claro Cuando le decían Dice mira Yo quiero decirte algo Pero me da vergüenza Él decía A mí tú me puedes hablar De lo que tú quieras No siento de cuál Sí Yo ahorita Yo ahorita dije Me sacaron los pies Pero yo saqué el pie Una vez Al instante Yo invité a una muchacha A comer Para Petro Le vamos a llevar Para Petro Para el conde Una mañana que ve en el conde De comer Lógico Petro Petro Una pizzería Sí Muchacho Tiene veinte y pico de años Y nos quedamos de juntar En la bomba De los bandos Con Gómez Sí Local Y cuando nos montamos ahí Para coger el carrito público Llegó con una prima Le dije No Yo no voy a salir contigo Sí No Ahí La prima Va a dejar la valla Te estoy hablando De hace veinte años Yo no voy a salir contigo ¿Por qué eso? Yo te invité a ti Para Petro Yo no te invité a ti A tu prima Ay Y presupuestado Fue a ti 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 Yo te invité a ti Claro Yo no voy a salir contigo Yo te invité a ti Claro Fue a tu prima Yo hubo uno que me lastimó Una quincena Yo no volví a ¿Qué pasó? ¿Ve? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pidió para llevar Profesor ¿Cómo para llevar? Mami que no ha cenado Mami que no ha cenado No iba Dije yo quiero llevar Tu go Nunca tu go No, no, no Yo salí Para lo de comernos Ese día Que yo tenía invitado Que yo salía Profesor El viejo hombre Se metió un sándwich De lo grande En su casa Antes de salir Para más picado Una entradita Claro Son trucos Que quedaron Con una capresa Claro Y dos bandejas de pan Así Dije Dije Que es la cuarta cita No, no Es la cuarta cita Él me iba Con lo suyo Contar No Pero Me lastimó La quincena No la llamé más ¿En qué sentido Te lastimó la quincena? Me pidió para llevar Se comió la de ella Y me pidió otro plato Para llevar Una pregunta Nunca te pasó Yo le pregunté Mi amor Pero y cuando Estaba presa Era con Sobeida Nunca te pasó Que la cuenta Te sobrepasó De lo que ya Tú tenías Eso es Y cómo Tú resolviste Entonces No Me lastimó Me descuadró Porque yo andaba Con lo mío Presupuestado Me lastimó la quincena No, pero una pregunta Tú nunca te fuiste A un sitio A cenar Y tú tenías Por ejemplo Por ejemplo Dos mil pesos Y la cuenta Y te hizo Tres mil A mí había que Quererme orgánico No, no Pero yo entiendo Lo que dice el amor Porque hay gente Que sin querer O por una situación Se pasan de la cuanta Y no tienen más Te atareaste Te atareaste Eso a mí me pasó Se atareó Eso a mí me pasó En el chamaco fue ¿Qué pasó? Un tipo que vendía Hamburger y Hot 2 Allá abajo En la independencia Lo mío era básico No, era los caballos ¿Qué fue lo que te pasó En el chamaco? Que la tipa me pidió Para llevar Que me descuadró Era un Hot 2 No la llamé más Claro Le salía un Hot 2 Mangalarga Claro Sí Claro Un Hot 2 Mangalarga Claro Con mucho Con mucho Con mucho Refreco Y me pidió Eso Y me pidió Un Chimi Para llevar El Chimi No iba No iba Y una tipa Que se iba a matar Que se quería matar Conmigo ¿Por qué? Estaba en la oferta Bebiendo Un tío mismo Me prestó un carrito Yo no tenía carro Y ella cuando estaba Bebiendo conmigo En la oferta Es un ambiente familiar Comienza a llorar En la mesa Hace mala bebida Y digo Señores Pero si era el romo Que le dio La vaina ¿Qué es lo que te pasa Mi amor? Parece que hacía mala bebida Y seguimos bailando Y después se siente otra vez Y pusieron un disco No me acuerdo cuál Y comienzo otra vez Y voy Y estos gritos Y estos gritos Nos vamos Y cuando nos vamos Que la guay Lleva para su casa Y vivía para el caliche Comienza a llorar En el carro Y en el carro también Y en el carro también Y en el carro también Y igual Y en una me metió el pie Para hacer la droga Vamos matando Mi vida no vale nada Nos podemos matar mañana O sea Nos tenemos que matar No Vamos matando Se quería matar ese día Oye Oye Llamas nunca Oye lo que me pasó A mí El teléfono se revienta Buenas Se revienta Lo que dice Yo sé De cuando las mujeres Andan con amigas Hay que sacar De los pies rápido De una vez El buen marinero Sabe cuando Claro Mira Yo Yo te he recibido En mi universitario Y tú sabes que La clase Es hasta las diez Entonces Nos queríamos Juntar Una jefa Y yo En la discoteca Cristal Ay Antiguo Cristal Sí Muchachos Y pensaba en las mujeres Que eran figuras Cuando Llevo yo La mujer Está con tres amigas Y ella Y yo Que abajo de la mesa Eso está lleno De cerveza O sea Botella vacía Se está bebiendo Y le digo yo Espérate un momento Voy al baño Porque Pero ya hay cuatro mujeres Ya hay verdad Cuando hago así Que voy al baño Le digo Mozo Ay pana Ven acá Y ese corrito De ahí Dice No Esas mujeres Están esperando Un pariguayo Ahí De temprano De las siete Llegaron Han pedido fría Ahí Que ya tú sabes Ay Esa cuenta Y vale Está bien Pero lógico Ahí mismo doblé Y me están esperando Todavía Ay mi madre Oye Por eso es que Tijeraje Sí Jorge Oye lo que me pasó A mí Es una historia Real Yo Vine a conocer A una persona Y Estaba flojito Eso fue tiempo atrás Estaba flojito Los bolsillos Y yo Me digo Yo donde quería cenar Me dice Oh Yo estoy loca Por ir a Neptunos Le pregunto al hermano mío Eso es caro Le pregunto al hermano mío Digo Y que es lo que con eso Me dice Tienes los juegos pesados Pero yo te tengo la solución Mi hermano John Vamos para allá Un día antes Vamos y hablamos con el mozo Ah ¿Cuáles son los más frecuentes? Ah fulano ¿Tú vas a trabajar mañana? Sí Le digo Oye yo voy a traer una chica mañana Para acá Una guerra Cuando ella diga Una chanca Cuando ella diga Dice que hay camarones Tú dices no hay Hay esto No hay La especialidad de la casa Es pechuga a la plancha Oye para la playa y pechuga Oye pero un pechuga Espérate Sí A bueno cuadra eso Es verdad ¿Qué? Pero eso fue real de verdad Oye y entonces Cogí para allá el día antes Organicé mi escenario Y Ponle que tú me conoces Salúdame y abrázame Sí No 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 Termino Salúdame y abrázame Cuando llego al otro día Con mi chica Dice ella Eh ¿Hay lingüini con camarones? No Ay No 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 Mira Yo te voy a hacer una Digo pero hazle una recomendación Le digo yo al mozo Digo mira Dice el mozo La pechuga La plancha Está mira Hoy se ha pedido eso el diente Sí Porque la pechuga no es cara Sí Claro Y ya Y ya Rompí Ay Dios Donde la pechuga es cara Profesor no se puede volver Ay mi padre Dios Señor Señores terminamos el programa Mañana a las 5 nos juntamos Es el mismo golpe Es el mismo golpe